El cinematográfico intento de robo a la sucursal del Banco República de Colón. Se hicimos estento, obviamente fue frustrado. Lo que hicieron fue construir un túnel de aproximadamente unos 30 metros. Hay por lo menos 5 personas que aparecen directa o indirectamente vinculadas al intento de robo. La policía montó un gran operativo solicitándole a los vecinos que no salieran de sus domicilios, como vemos en imágenes. Hacía una película de acción. Sí, se evaluó en un momento, va a ser una explosión controlada para sacar la puerta de esta sede bancaria, presumiendo que los ladrones estaban en el interior. Estamos acá justo con un vecino de la zona, ¿qué es su nombre? Yerino Calandrello. ¿Qué? ¿Usted lo sorprendió todo esto que está pasando? Sí, digo, movimientos siempre hay, ruidos siempre hay, robos siempre hay, pero esto no llamó la atención. He tratado en mi casa con mi señora y sentí el corte de tránsito, pero no sé, la verdad que esto me tomó por sorpresa. Este es el local que utilizaron, hicieron un túnel de unos 30 metros aproximadamente, un metro 60 de altura. Se aburó de topos y lograron entrar. El departamento gráfico del centro Montecarlo de Noticias nos preparó esto para que usted tenga bien claro cómo fue el funcionamiento. Fíjese, señor director, allí está el local vacío. En realidad estaban los delincuentes. Por allí realizaron el túnel, se accionó la alarma de antirrobo, tuvieron que huir rápidamente sin llevarse nada. Toda una planificación de casi dos meses para lo que podría haber sido el robo del siglo en Uruguay, pero se llevaron nada. Nada, pero laburaron un mes para que te descubra la cámara, la calentura que debió haber tenido que analizar las alarmas y las cámaras, ¿no? Fallar tan abruptamente con algo tan obvio como la alarma parece mucho. En el caso de la República Oriental de Ineficiencia del Igual, 50 mil pesos para que gastaron como mínimo. Y un mes y medio haciendo excavaciones y se olvidaron de desconectar la alarma. ¿Qué no puedo creer? Y ahora estamos en compañía de Johnny Diego, que es ex director de policía técnica. ¿Cómo no se dieron cuenta que las alarmas iba a ser? O una de dos, o no tenían la información, o la información era falsa, o subestimaron la seguridad de los bancos nuestros. Aquí está el túnel que las personas realizaron perfectamente. En este túnel puede entrar una persona parada. También dentro de este local encontramos toneladas de tierra que fueron sacadas. No se conocía la existencia de esa especie de túnel, por lo cual los delincuentes intentaron llegar. ¿Bromedas? No, no, si se hubiera conocido la existencia de ese túnel se hubiera llegado antes que los delincuentes. Esto es periodismo de verdad. ¿Es correcto decir que rompieron una cajita de plástico que no era la caja de la alarma? Bueno, ellos estuvieron intentando romper el sistema electrónico del banco, ¿no? Y fue lo que nos lograron. Estamos entonces ante una banda de asaltantes de bancos. Eso lo podemos ir a firmar. ¡Oh, no! Sí, que hay cierto nivel de organización, esto es indudable. Lo que sí es concreto es que se halló una camioneta sospechosa próximo al Banco República. El vehículo tenía una doble chapa y un falso cartel de una empresa constructora. En un primer momento, la policía pensó que se trataba de un vehículo robado, pero tras varias averiguaciones, se determinó que se trataba de una camioneta perteneciente a una empresa de alquiler de vehículos. En el interior del rodado, la policía encontró barro en las moquetas y en las alfombras. También fueron encontradas varias herramientas como macetas, piquetas, martillos, clavos, metros y una amoladora. Policía científica también encontró la llave del rodado y un chip perteneciente al SISCOMBE, el sistema de control vehicular, que permite a los coches del Estado y de empresas privadas cargar combustible en estaciones bajo un estricto registro. Los investigadores analizarán este chip para verificar las últimas cargas de combustible a fin de identificar a los delincuentes. Cinco detenidos por el intento de robo a la sucursal del Banco República de Colón declaran ante la justicia. Entre las personas indagadas, bueno, una es el hombre que hizo de nexo para el alquiler del local y que le pegaron un balazo el mismo día del intento de robo. El hombre que tiene un balazo en la espalda acá declaró y se manifestó absolutamente en desconocimiento de toda esta situación cinematográfica. Hay muchas contradicciones en las declaraciones, principalmente de uno, precisamente quien alquiló la camioneta. Dio una versión ante la policía y ante la magistrada dio otra. Lo que sí tenemos plenamente confirmado en base a fuentes policiales es que quien está ha fugado un hombre mayor de unos 50 años y ya tiene antecedentes haciendo este tipo de trabajos. Es un boquetero profesional. En el año 93 estuvo involucrado en el robo a dos bancos mediante esta misma modalidad y que en el año 2001 realizaron el mismo robo en un local de pagos. Este hombre es uno de los más buscados por la policía, aunque se sabe que salió del país por la frontera seca con Brasil. Los cabecillas además habían planificado matar a todos los cómplices para poder cebarse todo el botín que planeaban hacerse y además para no dejar rastros de su presencia en el lugar. Tenían todo el plan perfectamente ideado, pero no tuvieron en cuenta las cámaras del centro de monitoreo del banco, que fue lo que definitivamente les arruinó el plan y no las alarmas, como se dijo en una primera instancia. Inolvidable hubiera sido, si lo hubieran concretado, asalto a un banco uruguayo que hacía mucho tiempo no teníamos.